de Belzebú, esta película que les platicamos ayer de terror. Varias celebridades acudieron a la alfombra roja y Joaquín Cosío, el protagonista, nos cuenta que él tuvo que dejar un proyecto en Estados Unidos. ¿Por qué? Varias celebridades del mundo del espectáculo desfilaron la noche de ayer por la alfombra roja de la premier de la película Belzebú, entre ellos el actor Joaquín Cosío, quien reveló el motivo por el cual rechazó participar en la película Rambo parte 5. Bueno, es una película a la cual me invitaron, a la cual en un principio iba a participar. Es una película que tiene que ver, Rambo se pelea contra narcotraficantes mexicanos. Firmamos, estuvimos de acuerdo, pero luego hubo un cambio muy drástico en el guión, mi personaje cambió y finalmente desistí de participar. El actor dejó ver que pese a estar a un paso de las grandes ligas, su personaje siempre no fue lo que él esperaba. No, no me convenció, era otra cosa, me habían ofrecido un papel interesante, relativamente importante, con fuerza y luego cambió a otro que ya no me interesó. Con más de 20 años de trayectoria, el histrión confesó porque se dio el lujo de rechazar una oportunidad en Hollywood. Yo creo que una carrera de un actor se define más por lo que dice, a lo que dice que no, que a lo que dice que sí. Cuesta mucho decir que no, pero hay que aprender a decir que no. En otro tema, Joaquín Cosío prefirió no opinar sobre la serie de críticas y comentarios que se desataron en contra de Yalitza Aparicio, tras su triunfo en la pantalla grande, bajo la batuta de Alfonso Cuarón en la cinta Roma. Hay una gran emoción por todo lo que significa el triunfo, el reconocimiento de una película tan importante, y luego una serie de críticas estériles, vacías, de las cuales no hay ni siquiera tiempo ni interés de hablar de ellas. Soy Olga Chavarría y continúo en Sale el Sol. El gran cochiloco. Sí, ¿sabes qué? Me gusta que él habla muy serio, muy formal, a lo que le truje y sin como que hacer tanto rollo, ¿no? Sí, sí, sin filtros además. Y además es un tipo decente y digo, fíjate, ¿cómo marca la vida? Él es el cochiloco ayer, hoy y mañana seguirá siendo el cochiloco. Sí, porque hay personajes que lo marcó y gracias a eso, pues no para de trabajar tampoco en el cine. Exactamente. Oye, sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.